A. Umbral. Podcast. Bienvenido a los Tala Talks. Por Eduardo Talavéz. Bienvenidos, bienvenidos a otro podcast más, el número 12 ya de este Tala Talks, que bueno, siempre traemos invitados para charlar un ratillo. Y bueno, en el anterior podcast trajimos al CEO de una gran empresa organizadora de eventos, como eran las Musaras, eran las Titan, como también decían, probablemente muchos no conocíais esa empresa, mucho más grande de lo que incluso yo sabía antes del podcast. Y ahora pues vamos a traer a otro tipo de organizadores, a otros organizadores, vamos a decir los más pequeños, aunque bueno, no sé si son tan tan pequeños, ya nos lo contarán ellos, todo lo que lleva a llevar a cabo un evento de las características de los dos invitados que tenemos hoy. Por un lado traemos a Jorge, de la organización de Far West, carrera de dos etapas, una de ellas Prueba UCI y Antigua Vuelta Aragón, que ya nos contará un poquito cómo fue toda esa transición. Y por otro lado tenemos a Alejandro Gómez, que es el organizador del circuito provincial de Guadalajara, que estoy seguro que muchos de la zona centro lo conoceréis y seguro que habéis oído delicias de él, porque por lo menos yo siempre me lo han dicho así, yo siempre me lo han pintado muy bien, aunque no he tenido la suerte todavía de ir. Así que nada chicos, bienvenidos, bienvenido Jorge, bienvenido Alex. Hola chicos, muy buenas. Hola, muy buenas Edu, muchas gracias. Bueno, vamos a ir rompiendo un poquito el hielo, en este caso vamos a empezar con Jorge, que quiero que nos cuente antes de meternos más en materia, pues qué es Far West y cuál es este concepto de carrera que él nos presenta. Bueno chicos, pues lo primero agradeceros a los dos, en particular a ti Edu por darnos este ratito de charla de lo que más nos gusta, que es el ciclismo. Y pues bueno, Far West Race es una carrera por etapas, sábado y domingo. La peculiaridad que tiene este año es que el sábado la hemos hecho UCI y el domingo pues es prácticamente la misma filosofía, pero en este caso hemos decidido no hacer la UCI. Venimos como bien dices, si quieres luego ahondamos un poquitín más. Esta es nuestra tercera edición, antes era como bien has dicho la Vuelta a Aragón. Far West Race, el centro neurálgico Escalatayuz y su comarca comunidad de Calatayuz, transcurre pues como pasa en muchas pruebas de XCM Marazón por varios pueblos y la peculiaridad que tiene o ese gancho que tiene la prueba es ese segmento mágico especial que tenemos en nuestra zona que es el Far West, que es una zona pintoresca, podemos decir única, una zona muy especial que llama mucho la atención y que es nuestro baluarte de la prueba. Entonces transcurre mitad de la prueba por esta zona y por la Sierra de Armantes. De hecho es la ambientación que le dais, que también le dais esa ambientación de lejano oeste, americano. Eso es, toda la prueba Far West es el embajador porque todo está ambientado en el lejano oeste, efectivamente, tanto el nombre, el Far West, toda la cartelería va con la fuente tipo Far West, todo el centro neurálgico que es el recinto ferial va con Far West, todo es oeste, la recogida de dorsales se hace en un escenario de película del oeste, la bolsa del corredor es del oeste, el dorsal es del oeste, todo es bajo el amparo del oeste, en este caso es nuestro baluarte. Qué bueno, qué bueno. Y Alex, cuéntanos tú un poquito qué es el circuito de Guadalajara, porque la gente que no lo conozca sepa qué pruebas lleva, cómo se lleva, un poco por encima. Bueno, pues lo primero es la filosofía del circuito de Guadalajara, contaros un poco que es una prueba, son nueve pruebas este año que se realizan a lo largo de la, en diferentes sedes en la provincia de Guadalajara, está promovido por la Diputación Provincial de Guadalajara y subvencionado con dinero público, digamos, y el fin es promocionar el deporte en estos pueblos y además venderlos de cara al turismo activo, a que ciclistas, sobre todo de la zona centro de Madrid, se puedan acercar un fin de semana a conocer la zona y hacer por allí bicicleta y un poco mover la economía de esta zona. Qué bueno. Bueno, has tocado un tema que es interesante, que yo quería también tocar, así que vamos a empezar por ahí, es la parte de que una parte del circuito está subvencionada con dinero público de alguna manera. ¿Es también tu caso, Jorge, en la parte de Far West, tiene una parte de subvención de ahí el gobierno de Aragón? Totalmente. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, somos una asociación entre los clubes más importantes de la ciudad, entonces pues como comprenderéis, todavía no contamos con sponsors tan grandes como para poder financiar por completo la prueba y dependemos activamente de todo tipo de ayuntamientos, comunidad, ayuntamientos pedáneos, pues lo que puede ser Diputación General de Aragón, sponsors locales, sponsors nacionales. Sí, para nosotros es un pilar. Bueno, yo creo que aquí es importante mencionar, para que la gente que no lo sepa, que esto es habitual. O sea, quiere decir que incluso las carreras más grandes no son sostenibles, por así decirlo, solo con las inscripciones y con los patrocinios, sino que al final yo creo que le dan un impulso. Me gustaría reseñar que realmente el precio que pagamos de inscripción de una prueba, la mayoría de las veces, por lo menos en nuestro caso, no cubre el coste total del servicio que se presta, porque hay muchos gastos inherentes a una prueba que sin la ayuda de estas subvenciones, ni siquiera con la ayuda de solo patrocinadores, podemos costear. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, bueno, Alex, en este caso tú, dinos un poco cuánto cuesta una prueba y si tenéis precio también para apuntarse a todo el circuito, por ejemplo, o algo así? Pues nosotros, una prueba de circuito provincial son 18 euros, si no estás pegado son 26, vale, tiene 8 euros de recargo de seguro, de accidentes, pero si estás federado son 18 euros y además de montar, de recibir el servicio este de la prueba, del cronometraje, de todo esto, también tienes opción a premios y además tienes también una comida incluida en el precio, o sea que, bueno, ¿cómo comprenderás? Es que nos dice que es caro, yo digo que pasas una mañana descaro. Es imposible, no me lo puedo creer. Una mañana de domingo, porque la subimos, antes de la pandemia, estábamos en 13 euros, para que tengas una idea. Y bueno, pues pasas una mañana de domingo estupenda con amigos, viendo unas emociones brutales, en un recorrido puesto para ti expresamente, encima te vas conmigo a casa y bueno, yo creo que 18 euros por todo eso, pues no es dinero, ¿no? Y es gracias a esto, además de patrocinadores, a la administración provincial, en este caso de la diputación, y también a que todo lo que, todas las personas que trabajan en esa prueba ese día son voluntarios. O sea, toda la gente del pueblo, porque son pueblos pequeños, en la provincia de Guadalajara la mayoría, es verdad que toda la población se concentra cerca de Guadalajara y de próxima a la Comunidad de Madrid, pero el resto de poblaciones son muy pequeñas. Entonces la gente está encantada con que vayamos allí un fin de semana al pueblo y llenemos el pueblo, y lo hacen gratis y gustosamente. Justo, justo. Por ejemplo, en este caso, Jorge, ¿cuál es el precio de Describes a Farways? Que bueno, para los que no lo sepan, acabasteis plazas en poquísimo tiempo. O sea, prácticamente... Sí. Réco. Para nosotros fue una sorpresa. Abrimos inscripciones el 1 de diciembre y en cinco días llenamos 500 inscripciones. Sí, fue una gran sorpresa para nosotros. Fruto del buen hacer también de los años anteriores, que la gente ha venido y quiere repetir. Y nosotros no somos tan baratos como en este caso el circuito de Alejandro, porque la verdad que enhorabuena no sé cómo lo podéis hacer. Queríamos mantener un precio muy, muy, muy contenido. Obviamente a nosotros prácticamente lo mismo. Nos cuesta dinero incluso los locales, que también tienen un precio muy reducido. Para que os hagáis una idea. Primer tramo de inscripciones fueron 65 euros. El segundo tramo fueron 75 y el tercero 85. Estamos hablando de dos días. Obviamente con su bolsa de corredor, una de las etapas UCI, con lo que eso conlleva en contraprestación económica. Y pues todo el tema de organización, avituallamientos y demás. Aún así, nosotros ese precio, en comparación a estudio de mercado con pruebas referentes nacionales, totalmente por debajo. Sí, sí, totalmente. Y podemos hablar un poco también de cuáles son, por ejemplo, porcentajes, si sabéis, más o menos por encima estimados, del total del coste de la prueba. ¿Cuánto supondría financiación? ¿Cuánto supondría patrocinadores? ¿Y cuánto supondría inscripciones? No sé si lo sabéis un poco así. Bueno, es un poco difícil de hilar, porque al final nosotros, por ejemplo, que estamos todavía en crecimiento, que cada año ha sido exponencial con respecto a la anterior, no tengo referencias anteriores y a lo mejor hasta que no acabe este ejercicio no lo podemos concretar. Nos podemos estar manejando en un presupuesto entre 80 y 90 mil euros, prácticamente. Todo, pues, gran parte financiado por administraciones públicas. No contamos nosotros, en nuestro caso, con una gran financiación de sponsor comercial del sector bicicleta. Este año incluso nos hemos encontrado muchas trabas porque hemos recibido una frase muy común, que es un año de transición. Sí. Cuando en otros años sí que se ha hecho una aportación económica generosa, en nuestro caso, para que os hagáis una idea, de ningún sponsor hemos llegado a recibir el sponsor comercial, me refiero, de sector bicicleta, hemos conseguido recibir más de 1.500 euros, por ejemplo. Sí. Nosotros, pues, llevamos una temporada larga detrás de mucho sponsor local, detrás de mucha panadería, detrás de mucho agricultor, empresa de suministros para intentar rascar por todos los sitios. De este, seguro que Alejandro se ve reflejado, bueno, pues, este que tenemos confianza, de aquí vamos a intentar rascar para el avituallamiento, de aquí vamos a intentar qué tal, y funcionamos un poco todavía de esa manera. Sí, sí, sí. Porque al final, por lo menos, la imagen que da Fargo, que en este caso te felicito, es como un joven final muy potente. Yo creo que en este caso vosotros estáis con Scott como principal. Sí, es verdad que este año hemos dado un paso adelante muy, muy importante porque Scott ha apostado por nosotros. El año pasado ya hizo un primer acercamiento, porque también hay que destacar que Scott España está en Zaragoza. Sí. Y el año pasado ya estuvo como sponsor un poco más en segunda fila y este año ha decidido, pues, espérate, ser title sponsor de Fargoes Race by Scott se ha volcado con nosotros, sobre todo, pues, en tema de apoyo, empuje, ya no solo en cuanto a material, de decir, oye, os vamos a dejar, chicos, una serie de bicicletas para que marquéis el recorrido, para que podáis salir, os vamos a poner feria de corredor, os vamos a poner vallas, todo este tema, sino también, pues, nos trae, en este caso, Scott Calabandida, y nos trae... Y no más, ¿no? Una marca de tantísimo valor en el sector como es Scott es una sinergia muy positiva para nosotros. Nosotros, la verdad, que con Scott, muy bien, nada que reprochar y que ojalá siga para mucho más. ¿Cómo haces tú, Alex, con los patrocinadores? Porque, claro, es un poco más complicado. Yo te puedo, me atrevo a estimarte que más o menos el coste de la prueba supera por poco el doble de lo que cobramos, ¿vale? La diputación provincial, como te digo, es el principal patrocinador, que es el promotor y es donde viene la mayoría de los fondos. El segundo es la tienda Bubo Bike de Madrid, una tienda famosa que tienen varias tiendas y son muy contentes sobre todo a nivel online y desde aquí quería agradecer a Álvaro su apoyo. Ya llevamos dos años con ellos y son el segundo con diferencia. El tercero podríamos decir que es la Federación de las Tierra Mancha del Ciclismo, que también a su vez es una administración pública, ¿no? Y luego, bueno, tenemos sobre todo ya empresas locales de Guadalajara, de la provincia. O sea, claro, depende de las pruebas ¿no tenéis diferentes patrocinadores pequeños o hay patrocinadores que patrocinan todo el circuito? Buena pregunta. Nosotros tenemos, como coordinadores, tenemos unos patrocinadores generales del circuito que tienen que estar en todas las pruebas sin un cartel tipo para todas las pruebas. Tenemos un photocall con esos patrocinadores y eso va a todas las pruebas, la imagen general del circuito. Luego, cada patrocinador, aparte, puede conseguir sus patrocinadores locales e incluirlos a mayores. Pero sí, tenemos unos patrocinadores del circuito propios para todas las pruebas y son los mismos. Vale. Aparte de eso, cuando se apuesta por una carrera y se pone tanto dinero también en la organización, a veces pueden salir, pues, bueno, en este caso vivimos la época del COVID, ¿no? Donde muchas, muchas carreras tuvieron que anularse. No sé, ¿con qué tan vivisteis también vosotros a esa época? Yo creo que Jorge fue un poco el camp cuando desapareció, pues, otra vuelta a la alcohol como tal. A nosotros, el COVID, entenderme como lo quiero decir, nos vino bien porque fue de las últimas pruebas que se celebraron en España cuando no existía Fargo es Rey y existía Aragón by Race, ¿vale? De hecho, pues, Aragón by Race siempre ha sido hasta el fin de semana anterior a K-Pepi, que entonces me acuerdo que cerraron Sudáfrica y ese año hubo una participación en Aragón by Race muy, muy, muy internacional. Y desde en ese momento Aragón by Race sí que tuvo una participación muy, muy grande y a partir de ahí pues nosotros hemos ido retomando un poco el tema con ellos y sí que hemos notado pues que la afluencia de ciclistas, un montón de inscripciones, tenemos un foco mediático, mucha más participación en redes desde el tema del COVID porque, claro, la bicicleta ha tomado parte activa en la vida de muchísima gente que antes no estaba mismamente yo antes en mi grupo de amigos éramos cinco solo hacía bici yo y ahora hacemos bici los cinco y muchos empezaron a raíz de eso, sí. Qué bueno. Y luego, tú, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso ese año? Pues bueno, el año del COVID evidentemente el año del COVID empezaba el circuito provincial en Gargules de Arriba el día 8 de marzo y aquel fatídico 8 de marzo cuando estaba ya todo preparado pero bueno, nada, agradecer a la diputación que nos costeó los gastos hasta ese momento y bueno, digamos que no se hizo la prueba y tampoco digamos perdimos nosotros dinero para que me entiendas hablando rápido. Entonces, bueno, el año siguiente cuando ya parece que todo empezó a volverse a hacer, ¿no? el primer año nosotros no conseguimos sacar el circuito porque sí que había bastantes reticencias también pensar que esto es algo que profesionalmente nadie se dedica a ello por completo, ¿no? Al circuito provincial de Guadalajara. Entonces, te digo, lo hace la gente de los pueblos voluntariamente cada organizador la mayoría de las veces por amor al pueblo y por traer un poco de movimiento a la organización. Totalmente. Entonces, como había gente en contra de que hubiera masificación en los pueblos y estuvo todo esto tan delicado pues directamente no hicimos el circuito ese año y ya el año siguiente en 2021 me parece, ¿verdad? Ya volvimos con todo. Qué bueno. Y nada, volvimos a unos números de participación pues muy similares a los que había prepandemia. Claro, porque vosotros entiendo que tenéis también mucho participante local y de razón, ¿no? Al final es un poco vuestro principal. Sí, nuestro principal, eso, digamos que la provincia de Guadalajara lógicamente y también el corredor de Lenares, la zona este de Madrid es nuestro principal, es donde están la mayoría de nuestros participantes. Es verdad que querríamos llegar a esa zona del resto de Madrid que hay mucha gente ahí que puede llamarle la atención este tipo de pruebas. Claro, además, bueno, me vais a contar un poquito cómo hacéis los recorridos. Antes de meterme en los recorridos, ya que ha tocado también Jorge el tema del marketing, vamos a meterles un poquito en la parte de marketing porque todavía estabas hablando de cómo captar a esa gente de Madrid y atraerla. Bueno, los dos habéis contado, bueno, no sé si los dos, Jorge, sé que ha apostado de manera fuerte también por los chicos de Bicilab, en este caso, y creo tú, Álex, que últimamente también han publicado alguna cosa tuya que me pareció súper curiosa, que esta gente no sabe, pero yo había hablado contigo antes de que yo supiese que iba a hacer algo de Bicilab. ¿Cómo veis esas colaboraciones? ¿Cómo de importantes han sido, bueno, igual a la institución no tienes tanta forma de reflejarlo, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo veis esas colaboraciones de cara a un futuro? ¿Cómo planteáis el marketing para llegar a más público ciclista? En nuestro caso, bueno, en nuestro caso y en el de todo el mundo, al final, una prueba puede tener un boca a boca entre el participante y es muy, muy, muy importante, pero seguramente el boca a boca cueste un poco más en llegar al resto de España que de la otra manera, pues como has comentado, los chicos de Bicilab, en este caso, tú que tienes tu foco mediático, un montón de corredores, ahora mismo, todos los equipos que están súper profesionalizados, que tienen una parte muy activa en tema de audiovisual y marketing, el que participen en tu prueba y generen un contenido tan importante ese mismo fin de semana, está poniendo tu prueba en el salón de casa de muchos españoles aficionados al ciclismo, entonces, claro, es una parte importantísima, yo, pues me acuerdo hace muchos años que íbamos a correr alguna prueba de algún circuito de, por ejemplo, de Copa Aragonesa y había una prueba pues que tenía un poco más de caché que otra pero era el boca a boca, ahora, se puede crear una prueba con un montón de marketing detrás, con un montón de planificación y decir, mira, nuestra prueba tiene esto, tengo esta serie de embajadores y ser capaz de venderlo de tal manera que a la gente le apetezca venir ya a correr, entonces, para mí y para nuestro equipo es muy importante y este año hemos periódicado un poco más de partida presupuestaria y creo que nos está funcionando bien y nos estamos haciendo un hueco, por lo menos Far West Rey ya empieza a sonar un poco más de lo que a lo mejor hace dos años sonaba que solo podía sonar un poco más a nivel local en este caso, claro. Porque tú, Alex, ¿cómo lo enfocas? ¿Todo esa parte del marketing? ¿Si ven que os estáis actualizando? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues es verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que nos nos ha contado de Far West. Nosotros hasta ahora no habíamos hecho estas acciones promocionales, publicitarias de marketing, ¿no? Porque, bueno, hemos dedicado todo nuestro presupuesto a la parte técnica, a mejorar la parte técnica y, bueno, creemos que sí, que es el momento y que, como dices, hay un montón de... También hemos visto que a partir de... O sea, los últimos meses del año 2023 cayó bastante en la participación en las pruebas y, bueno, somos conscientes de que tenemos que diferenciarnos y resaltar por el resto para sobrevivir, ¿no? Entonces, pues, bueno, este año hemos apostado algo de una partida presupuestaria para destinarla para esto. Y, bueno, hemos elegido algunos creadores de contenido. Es verdad que antes diversificado, sí que hacíamos algo de publicidad, pero diversificada en diferentes medios, pero este año lo hemos centrado en creadores de contenido online para Instagram y YouTube, sobre todo, que creemos que es lo que ahora mismo está moviendo más ciquista. Y también, Alejandro, añadirte que ya no se trata a veces de contar con muy buenos creadores de contenido que te apoyen, sino a lo mejor tener un equipo de gestión de redes y comunicación que sepa empaquetar un producto y sepa ofrecérselo a alguien que quiere comprarlo. Porque eso es importante porque seguramente que todos tengamos en mente esa típica carrera que dices es que es espectacular el recorrido. Hay mucha gente, por ejemplo, que coincidimos el otro día, no Edu, en Mediterráneo. Es que me encanta la Machacamazos, la Treballados, tal, que le encante eso, pero, no sé, aquí cerca hay alguna prueba que tiene gente detrás de las redes sociales que es capaz de venderte y decir, oye, con todos mis respetos, no tengo la playa al lado para hacer una senda súper guay y sacar un helicóptero, pero mira, te estoy vendiendo esto y te lo estoy vendiendo muy guay y, hostia, pues me están entrando ganas de coger el coche e irme el domingo a correr a tu prueba porque la verdad que tiene muy buena pinta, ¿no? Ha cambiado mucho el juego por ahí. Bueno, eso es extrapolarlo a cualquier otro producto o servicio, que por muy bueno que sea, si no sabes venderlo bien, no funciona. Al final, al final, si crees, lo que tú dices, nos han dicho, se comenta mucho por Madrid, ¿no? El tema del circuito de Guadalajara, que son pruebas muy bonitas, son espectaculares, los recorridos, además son recorridos que se miman mucho con el tema de que sean, haya sendas bonitas, pasos técnicos, que haya un poco de todo, ¿no? Pero al final no llegábamos por eso mismo, porque tampoco hemos comunicado de una manera muy eficiente. Entonces, bueno, vamos un poco intentando darle la vuelta a esto. Porque ahora que habláis del recorrido, también me gustaría hablar de eso. Bueno, Alex, cuéntanos un poquito también el circuito de Guadalajara es, ¿cómo no encasillas? ¿Más rally? ¿Más XCO? ¿Más maratón? ¿Dónde estaría? Bueno, yo diría que son pruebas más maratón, tipo maratón, porque son en línea. Pero es verdad que no son distancias más allá entre 50 y 60 kilómetros la mayoría. Y tienen una dificultad técnica media alta a veces incluso, ¿vale? Se diferencia un poquito de lo que se hace por Madrid, por la zona de Madrid, también porque a nosotros, por suerte, aunque cada vez se va complicando más, tenemos menos restricciones medioambientales, ¿no? Entonces sí que podemos meternos por sendas. Y en la provincia de Guadalajara hay sitios espectaculares que mucha gente no conoce y que, por suerte, todavía nos dejan meternos con la Viti. Qué bueno. Porque tú, Jorge, ¿cómo hacéis? ¿Quién organiza los senderos, las rutas? ¿Cómo las hacéis a lo largo del año? No sé si tenéis pensado también, pues eso, como has mencionado, esa de la machacamazos, tal, tener algunas sendas como claves, ¿no? De cada año, saber que la gente las va a hacer y luego ir cambiando el resto del recorrido. ¿Cómo lo enfocáis? Nosotros este año hemos hecho una organización un poco tipo empresarial. Hemos hecho como nuestros sectores, departamentos y, pues, tenemos un equipo de recorridos súper. Aquí, pues, como le pasará a Alejandro, todos nos conocemos todos los recorridos, todas las sendas, todos los atajos. Entonces, hemos tenido más problemas en el diseño del recorrido etapa 1 por el tema de UCI, porque te exige, por ejemplo, un número de kilometraje, que creo recordar que son mínimo de 70 kilómetros, no te deja hacer bucles, pisar por el mismo sitio, entonces, la asistencia en coche, la asistencia, no, perdón, el poder acceder a zonas técnicas, entonces, el diseño de etapa 1 ha sido un poco quebradero de cabeza para nuestro equipo, porque no es fácil. Sería fácil si fuera un circuito muy extendido en el mapa, en el que fueras haciendo, imaginaos, un círculo en un radio de 30 kilómetros, por ejemplo, en nuestro caso, tanto sábado como domingo, es en la Sierra de Armantes, que está aquí pegado a Calatayud, y pues es la típica sierra de que subo por aquí, me tiro por allá, atajo por aquí, vuelvo a subir, bajar, y ha sido todo un reto, y la verdad que muy contentos, tapados, como ya no teníamos un poco las molestias, entenderme de UCI, ha sido un poco más fácil, y en ese sentido, pues bueno, intentar, como tú decías, nosotros en el circuito tenemos 3-4 sendas que 100% las tenemos que hacer todos los años, son las típicas sendas que las haces, y luego la gente dice, hostia, la senda esta, ¿cómo se llama? tal, ah, pues mira, la senda imposible, o el espatarrado, o la subida a la cruz, son que poco a poco se van a ir haciendo un nombre en el mundillo, ¿no? 100%, súper importante para nosotros. Claro, pues nosotros, bueno, yo te puedo hablar de más como organizador de la prueba de Pastrana, que la organizo yo personalmente, porque cada organizador del circuito de Guadalajara tiene un poco libertad, porque es el que mejor conoce su zona y sabe por dónde hay que meterse, ¿sabes? Entonces, bueno, nosotros tenemos la filosofía del circuito un poco compartida, pero cada uno hace la prueba como mejor cree que la puede hacer, ¿no? Y bueno, yo en mi caso tenemos, como dice Jorge, unas cuantas sendas, como 4 o 5, que son las, sabemos que son clave y que a la gente le encanta, entonces el reto es cómo enlazarlas, ¿no? Y cómo hacer tramos de transición que no sean peligrosos, que no haya cruces de carretera o que haya los mínimos posibles, que te impliquen también los mínimos recursos de personal posible, porque pasos por pueblos, cruces de carretera y todo esto es problemático, Exacto. Además de para la seguridad para tus recursos, porque somos, tenemos, somos unos cuantos voluntarios, pero al final tenemos el personal limitado. Entonces, bueno, ese es el reto, no hacer un recorrido divertido, que sea espectacular y también que no sea, que sea accesible para una emergencia, por si hay una emergencia con una caída, con el ambulante, esto es muy importante. Y has tocado un melón ahí, Alejandro, un melón bastante importante, el tema de los permisos, cruces de carreteras, ese es un melón bastante, bastante importante. Ese es el melón que justo quería abrir ahora, que lo han comentado, he dicho, vamos a meternos un poco, porque tú Jorge también has hablado un poco de esa parte de que sea más fácil extenderse en un círculo de 30 kilómetros, pero no lo hacéis. Entonces, ¿qué problema con los permisos? ¿Cuáles son las mayores trabas que os ponen? Y luego hablaremos de otras carreras que igual tienen menos trabas y ya veremos por qué. Es muy farragoso, el tema de los permisos, el tema de medio ambiente, el tema de guardia civil, el tema de cruces de carretera, de salgo por aquí, tengo que cortar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final te acabas buscando la vida para poder pasar por una carretera, pues a lo mejor por el típico puentecito por debajo, que a lo mejor incluso nosotros tenemos que habilitar escarbar, por así decirlo, medio metro en el suelo para que puedas pasar por debajo con la tija bajada y casi con el casco rozándote para evitar un cruce de carretera porque te supondría al final un sobresfuerzo inhumano y muchas veces no el sobresfuerzo en cuanto a burocracia sino la incertidumbre de cuándo me van a dar este permiso, cuándo, porque claro, pues como comprenderéis semejante infraestructura de carrera que ha faltado una semana y pico tengas que subir a firmar papeles que te digan que todo está bien y tal, pues claro, no le gusta a nadie, todo el mundo quiere tener todo muy bien gestionado, todo pues según corresponde y ahí pues muchas veces nos buscamos la vida, en este caso nosotros, para intentar evitar cuanto más mejor, pero a veces es inevitable y hay que pasar por el aro. Total, sí, de hecho, en el último podcast lo comentaba el chico Jesús, lo hablaba de que ellos estuvieron en la misma salida, tenían a 1.200 corredores a punto de salir y no pudieron salir porque faltaba un papel, sabes que igual, recibirle, dijo que no y que todo se hacía hasta el último momento, ¿no? Recuerdo eso y no me hubiera gustado estar en su pie, la verdad. No, no, ni mucho menos. En este caso, vosotros también, Alex, ¿con qué problemas os enfrentáis? No sé si al ser más local os es un poquito más fácil o no sé muy bien. Pues bueno, el tema de carreteras de DGT es más, digamos, es más fácil, ¿no? Pues es verdad que son carreteras que tienen poco tráfico y que hemos tenido algunos problemas en fechas concretas por operaciones de salida y cosas de estas, pero realmente nuestro mayor, que habrá de la cabeza es con los permisos medioambientales, ¿no? Digamos que hay cada zona tiene, hay zonas con diferentes niveles de protección medioambiental, ¿no? Entonces, evidentemente, donde hay un parque natural o un parque nacional o algo de esto no nos metemos, pero aún así puede haber zonas de especial protección que no conocíamos antes y además, como la normativa es muy ambigua, estamos a merced de lo que interprete el técnico, ¿vale? Entonces, a veces el criterio es un poco aleatorio. No quiero ser despectivo con esto, pero digamos que según qué técnico lo interprete y en qué zona nos puede dar el permiso o no. Y muchas veces también estamos a expensas de otras cosas, porque para nadie realmente es vital que se te lea una prueba de lontanbar y vamos a ser sinceros ya. Entonces, esto el corredor a veces no lo entiende, pero me pongo en el lugar y siento mucha empatía cuando algún organizador tiene que a última hora suspender una prueba por una contingencia porque le han dado los permisos y hasta ese momento podía hacerla, pero por cualquier imprevisto que surja que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad tengan que estar a otra cosa o la ambulancia tenga una prioridad mayor y no se celebre la prueba, ¿no? Entonces, bueno, ahí pido a todos los corredores, a todos los participantes de estas, a todos los ciclistas un poquito de empatía porque es realmente complicado y hay situaciones que no se pueden prever de ninguna manera. No, totalmente. O sea, yo siempre que cuando hemos ido a alguna prueba que se ha anulado en el último momento o que se ha aplazado y la gente como que se pone ahí muy, muy cañera sobre la organización, digo, a ver si la organización son los primeros que la quieren sacar. O sea, esto es así, por supuesto. No lo dudes, Edu, no lo dudes. Entonces, pues, en hecho es, sí, sí, como participante, que también soy ciclista, lógicamente como vosotros, pues claro, estás ahí, has entrenado, has comido bien, te has pagado el fin de semana, te has pedido vacaciones, llegas allí y dices, ¿qué falta de previsión es esta, que no se puede hacer la prueba a última hora? Pero es que se dan situaciones que ni os imagináis, vamos, que la gente ni se imagina. Junto, justo, esa incertidumbre también de permisos, la quería también extender un poco a que me habíais comentado antes, el tema también de la meteorología, es decir, ¿qué planes? ¿Tenéis planes B? ¿Planes C? Bueno, en este caso, Far West, ¿de ser solo un día? Entiendo que tiene algún plan diferente, porque al final, el circuito, que son varios días, bueno, siempre está la posibilidad de aplazar, no sé si esa opción existe o mover un poco los días, ¿cómo lo hacéis? Mira, para nosotros, en nuestro caso particular, la meteorología es crucial, o sea, alguno que me esté escuchando dirá, joder, para todos, bueno, pues para nosotros, hay mucha gente que ha estado en alguna de las de las ediciones de Aragón by Race que cayó un agua impresionante y nuestro terreno, la tierra con agua es arcilla, una arcilla impracticable, que yo me acuerdo que incluso profesionales decían, no, que nosotros somos profesionales, que queremos correr, que tal, bueno, es impracticable, o sea, no es posible, no puedes, entonces, totalmente crucial, el agua y sobre todo también, aunque parezca que no, las heladas, porque las heladas también dificultan mucho, hace que al final haya mucho barro en el terreno, entonces, como veía que hacía Alejandro, cruzaremos los dedos y, por supuesto, plan B, tanto de etapa 1 como de etapa 2, tenemos la suerte de, a un poquitín más lejos, tener otro tipo de terreno que es más sierra, es un poco más de sierra de un poquitín más de altitud y a esa sierra le caben muchísimos litros de agua, cuando llueve en nuestra zona siempre se va a la sierra, porque allí sabes que el barro es un barro más de salpicadura, de llego a casa muy embarrado, pero nunca me llega a atascar la rueda, entonces, como yo digo, hemos organizado etapa 1 Far West, etapa plan B de la etapa 1, etapa 2 y etapa plan B de la etapa 2, hemos organizado cuatro etapas con su recorrido, cumpliendo todas las normativas, todos los cruces, todos los habituamientos, todas las zonas técnicas y con la incertidumbre de que si tuviéramos que ir al plan B se celebrará teniendo en cuenta todos los pasos conflictivos de que haya podido llover mucho y que tendremos que marcarla pues en un tiempo récord prácticamente pues a lo mejor de 24-48 horas ambas etapas, para que os hagáis una idea de nuestra situación. Ya, bueno pues estoy totalmente de acuerdo contigo Jorge, yo eso no tengo ni idea de geología, la verdad, ni nada de esto, pero es verdad que por mi experiencia he corrido mucho por la zona de Madrid sobre todo la sierra de Madrid digamos de la ciudad de Madrid para arriba y de la zona oeste entonces ese terreno es muy arenoso entonces cuando llueve el barro no se pega no es artilloso entonces no llega a embojar la rueda y no se atasca entonces se puede seguir rodando aunque te mojes te manches y destroces la bicicleta si te empeñas corremos todos en esa zona pero en la nuestra igual en la zona de la Alcarria es arcilla pura entonces cuando cae una tromba de agua la noche anterior no se puede correr directamente porque ya lo al final Alejandro es que estamos cerca claro eso pero nosotros en la misma provincia de Guadalajara hay como varias zonas por terreno hay varias zonas la zona del Alto Tajo que es la zona de Molina de Aragón y del este de la provincia es igual es terreno más de arena y no coge barro pero sin embargo toda la zona de la ciudad de Guadalajara más cerca de Madrid y la zona sur es totalmente arcilloso y no se puede desarrollar la rueda es que directamente no se puede desarrollar claro en vuestro caso normalmente si se hace condiciones climáticas adversas se puede cancelar y ya está un año hicimos una y ya nos hemos dado cuenta de que tenemos que emplazar a partir de entonces porque fue un desastre fue un desastre sí porque al final intentar sacar una prueba adelante cuando nosotros somos los primeros que somos conscientes de que el terreno no es practicable por un poco ese punto de egoísmo de decir venga vamos a intentar sacarlo a ver si mejora tal es contraproducente claro lo que tiene que entender el participante es que para ti es más fácil si para mí es más fácil hacerla yo la hago yo no me voy a manchar la bici no la voy a romper y ya has pagado la inscripción desarrollamos la prueba que ya está todo comprado y todo el mundo preparado para ello y todos contentos pero al final el participante ¿qué experiencia lleva ese día? el participante no ha disfrutado de la prueba no ha preparado para eso ¿sabes? el problema que puede generar a lo mejor imagínate los 10 primeros kilómetros de la prueba son transitables entras al monte entras a una zona que está súper abastecida de agua y de barro y todos quedan ahí y para salir de ahí a pata tal es tu responsabilidad la evacuación que haya algún accidente y pueda pasar un vehículo de emergencia entonces en caso de duda siempre va a ser mejor optar por el plan más seguro sí, sí, sí o sea, de hecho eso les ha pasado ahora en la etapa 1 de Andalucía Bairreis que lo habréis visto pues tiene una etapa de 40 o 50 kilómetros lo han tenido que dejar en 22 o sea que al final pasa hasta en el ciclismo profesional ya lo hemos visto estos días que también pasa por seguridad si suspenden las pruebas de ciclismo profesional pues cómo no vamos a suspender las nuestras si son al final de ponemos en nuestro caso totalmente ¿sabes? en este caso o sea, ¿cómo hacéis a la hora de elegir fechas? son muy distintos o sea, voy a empezar así que con Jorge Jorge, ¿por qué habéis puesto esas fechas? ¿qué sentido tienen? ¿por qué no más adelante por ejemplo para intentar evitar esa posibilidad de mal tiempo? cuéntame un poquito cómo organizáis eso pues nuestra fecha viene heredada una vez más de Aragón By Race que si te parece me haces un hueco Edu para luego explicarte un poco la transición de Aragón By Race a Far West bueno, si quieres ponmelo ahora o sea, hazlo ahora y luego hablamos un poco de las fechas me parece interesante vale, bueno pues Aragón By Race estaba organizado por un organizador privado que rentabilizaba la prueba y demás entonces pues bueno pues por una serie de circunstancias y líos con ayuntamiento de Calatayuz y diferentes corporaciones pues no llegaron a términos en la edición soy muy malo para las fechas no sé si es la 2021 o 2022 y a falta de mes y medio de la celebración se cayó la prueba nosotros la organización que somos ahora paralela a la Aragón By Race nosotros empezamos a organizar que además llevo la sudadera de Far West Trials que era una Far West nosotros pensábamos bueno, tenemos como competitivo Aragón By Race en el pueblo que lo organiza un organizador privado y nosotros hacemos una edición muy parecida pero muy pachanguera pues para un público genérico sin mucho cronometraje que venga todo el mundo que sea asequible para todos no queremos grandes afluencias de gente ni de profesionales entonces como veníamos de celebrar dos ediciones de esa Far West pachanguera que podríamos decir cuando Aragón By Race se cae el ayuntamiento nos dice oye chicos después de la experiencia que tenéis de haber organizado estas dos pruebas ¿por qué no nos echáis una mano? vamos a sacar esta prueba que está todo ya lanzado e intentar hacerla competitiva y bueno pues no se nos ha dado mal entonces nuestro primer hijo que ha sido la Far West pachanguera finalmente llegó a dos ediciones y las hemos unificado un poco en Far West Race ¿vale? y antes Far West la primera la pachanguera la hacíamos para septiembre octubre por esas fechas un poco pues alejados ya del calor sin entrar en mal tiempo unas fechas muy cómodas un poco a desmano del calendario pero como tampoco era nuestra prioridad el atraer a mucha gente profesional ¿no? y pues eso heredamos por así decirlo aragon by race en estas fechas que es el fin de semana de Cape Epic el anterior y claro hay mucha gente dice hostia es que es el fin de semana antes de Cape Epic bueno ahora que sí que nos estamos moviendo con equipos profesionales ¿os quitará tal? bueno pues sí pues puede que nos quite a alguien pero entendemos que tampoco nos va a quitar a la gran mayoría de gente nos quitará a 6, 8, 10 corredores que son los más profesionales internacionalmente que van a ir pero hay mucha gente que por calendario por momento de estado de forma no va y a nosotros es un calendario que nos encaja bien y más ahora la rueda que llevamos de por ejemplo Costa Blanca Tartessos Mediterráneo Andalucía queremos que siga extendiendo a Far West y que seamos esa carrería final y por otra parte pues también hemos llegado a plantear el decir oye somos conscientes de que nada más que caigan cuatro gotas nos fastidia la carrera porque no vamos más a mayo pero creemos que a lo mejor perderíamos la esencia un poco de lo que sería nuestra prueba ese sería un poco el resumen y en este caso Alex vosotros las fechas no sé si las hacéis coincidir con las fiestas de algunos pueblos o cómo elegís un poco las fechas bueno pues a veces sí a veces sí hay carreras como la por ejemplo la de Brihueva que es en agosto que sí que la la hacemos coincidir con las fiestas bueno la que no haceréis coincidir con las fiestas por tradición pero generalmente bueno nos repartimos el calendario evitamos los meses más fríos del año desde noviembre hasta final de febrero empezamos en marzo y acabamos en octubre tenemos detectado totalmente que cuando más participación hay es en dos meses de marzo a mayo porque la gente está con más ganas y tal la gente ha entrenado todo el invierno está con más ganas y bueno pues creemos que ya luego se diluyen pero es cierto que por climatología también lo ideal para nosotros pues es no hacerlas en marzo o incluso antes porque podemos tener estos problemas que decís lo que hacemos fundamentalmente es poner las las carreras que hay o las pruebas que hay en el en el calendario en una tabla entre todos y soltearlas ¿no? un poco sabemos ya que tenemos que evitar pues los grandes eventos de ciclismo en España que son la quebranta huesos el soplado estas cosas y también las intentamos no solaparnos con los circuitos cercanos como por ejemplo siete estrellas o estos circuitos de Madrid que nos quitarían público y también alguna prueba que hay en concreto en la provincia de Guadalajara entonces bueno ese es el reto poniendo cada dos semanas una prueba o cada tres y evitar las pruebas las pruebas que nos puedan quitar mucha participación bueno pues seguimos tocando un poco temas también de tema de participación en este caso Jorge bueno cuéntanos un poquito bueno también tú Álex cuál es el límite de participantes que tenéis y el por qué tenéis ese límite y no más no sé Jorge mira nosotros el año pasado fuimos en torno a 350 que tuvimos como os comentaba antes un mes y medio para preparar la prueba y 350 nos dimos cuenta que el monte por así decirlo aceptaba 350 corredores en un espacio muy reducido entonces dijimos bueno 350 está muy bien vamos a poner un límite de 500 participantes para curarnos en salud porque para nosotros al ser una organización sin ánimo de lucro que lo hacemos por y para el pueblo y sobre todo para el corredor lo último que querríamos sería masificar una senda en la que te pegues un kilómetro andando un tapón de la leche porque todos hemos estado en pruebas que hay unos tapones que para qué y no disfrutas entonces para nosotros prioridad que el corredor pueda disfrutar y pueda disfrutar del monte y que el monte pueda ser practicable entonces dijimos vamos a hacer 500 corredores vamos a ver cómo se comporta el circuito con 500 corredores si vemos que no ha habido muchos tapones aglomeraciones pues a lo mejor para el año que viene pues vamos a ver si con suerte conseguimos llenar 550 o 600 pero no creo que nuestra prueba pudiera llegar a pasar a lo mejor más de mil participantes me parecería raro sí y en este caso y en este caso Alex vosotros qué límite tenéis bueno nosotros no tenemos límite ahora mismo de participantes en el circuito es cierto que lo máximo que hemos llegado a tener en una prueba en concreto hace unos años eran 500 y pocos y no hemos recibido quejas ni había gente insatisfecha con esto entonces pues bueno de momento como no nos acercamos a esas cifras no tenemos límite sí que creemos que eso que pasar de que pasar de esas 500 personas empieza a ser problemático aglomeraciones en las inscripciones para la comida final en fin que sí que sí que me pongo ese límite de 500 como algo lógico y luego hablando también de temas de participación participantes y demás quiero también un poco mencionar el tema del ciclismo femenino no sé qué participación tenéis del ciclismo femenino hay mucha hay poca cómo se podría trabajar si hay poca el poder traer más pues mira justamente me han preguntado de una corredora esta mañana qué tal la participación en femenino porque claro muchas veces yo he llegado a oír algún comentario joder pues si las chicas van y no hay tanta participación pues al final siempre suben a cajón incluso puede coger algún punto UCI más fácil tal pero bueno al final también las chicas lo que quieren es pues como como todos los corredores llegar y joder esforzarse medirse con todos los demás ver si estoy por encima por debajo en definitiva disfrutar y disfrutar nosotros creo que estábamos por encima de 50 corredoras ¿vale? féminas en todas las categorías y me ha dicho hostia muy bien y además pues de parte de delante por así decirlo pues como 10-15 participantes punteras así que en ese sentido muy contentos es verdad pues que se ve últimamente que falta un poco de chispa en este tema creo que deberíamos hacer una reflexión entre todos para ver cómo podríamos potenciarlo qué falta que estamos haciendo mal porque al final todos queremos todos salimos ganando cuanto más afluencia femenina haya porque es un montón de público que está por así decirlo sin explotar es gente que puede disfrutar igual que todos los demás de la bicicleta pasar un fin de semana hacer turismo conocer pueblos en fin ahí tenemos tenemos un filón todavía por explotar pues nada yo te envidio porque nosotros la verdad es que no conseguimos una participación femenina importante a veces incluso tenemos no tenemos todas las categorías por edades que tenemos en la masculina porque tampoco nos daban la verdad es que nos duele el corazón pero nos daría mucha pena dejar trofeos y podiums sin repartir entonces tenemos una categoría de féminas élite y una categoría de féminas máster con el límite de los 40 años que creemos que es el límite un poco biológico donde bueno pues ahí empieza a haber desigualdades y a veces alguno de los dos podiums no los llenamos entonces igual nos pasa igual con los corredores juniors por ejemplo o a veces cadetes que en esas franjas de edades pues lo mismo este año sin ir más lejos por ejemplo han faltado muchos corredores juniors muchos participantes y aún así mantenemos los podiums y los premiums para incentivar esto o sea no vamos a dejar de hacerlo pero pero de momento pues la verdad es que estamos un poco perdidos ahí como como puedes llegar a ese tipo de público tanto de femenino como de porque al final el ciclista medio es 40 45 años masculino entonces ese es nuestro público objetivo y seguimos trabajando en ello lógicamente pero está claro que donde hay potencial como bien dices Jorge y está la demanda latente es en ese otro tipo de público en el femenino y en gente más joven supongo que el deporte el ciclismo como deporte pues pasa en otros deportes también como hasta ahora en el fútbol se va viendo más pero tal como que no es atractivo para las mujeres de alguna manera o no se ha sabido vender no creo que es un trabajo un trabajo de todos de todos de todos eso es se ven iniciativas por las federaciones y tal que van tomando forma y poco a poco se va viendo más ciclismo femenino pero es verdad que justo en la disciplina del mountain bike yo creo y nuestro circuito que es así un poco más técnico y tal creo que cuesta más a las chicas que otro tipo de veo más ciclismo vemos más chicas montando en carretera la verdad es una sensación no es no tengo datos pero yo lo veo a nivel local cuando salgo en montaña hay muy pocas chicas y cuando salimos por ejemplo el domingo con la grupeta siempre suele haber chicas en carretera siempre suele haber puede ir reñido con la destreza técnica el tirar por alguna senda un poco más difícil que otra poner el riesgo que haya puede haber ahí de por medio puede ser puede ser sí bueno a ver también depende según vayan evolucionando yo entiendo también las generaciones que no sé que no es lo mismo pero que pasa lo mismo yo tengo deportistas que se han que se han metido al ciclismo ahora igual con 40 años claro si no ha cogido una bicicleta en 30 años se mete ahora y para esa persona es difícil cualquier parte técnica por así decirlo entonces se van a circuitos pues igual más sencillos más fáciles y con la chica pues pasa lo mismo al final esto no es ninguna mentira ninguna cosa rara de aquí a 5 años atrás el ciclismo femenino casi era inexistente por así decirlo y así en los últimos 5 años cuando más está poniendo más de moda entre comillas y está siendo más popular entonces claro esa chica de 30 años claro si ha empezado a montar en bicicleta va a coger la bicicleta con 25 al final es complicado igual que se plantee siquiera el poder decir voy a competir sabes porque no está tan metida igual en ese ambiente o simplemente técnicamente no maneja o sea yo tengo mis deportistas que algunos algunos de los masculinos mayoría no están para meterse muchos senderos no bueno en cuanto a lo de la la tecnicidad no de las pruebas es verdad que hay por ejemplo otro deporte ahora que venimos de la época invernal que es técnico y que puede tener sus relegos también por ejemplo el esquí y si que hay muchas chicas no creo que tenga que ver con eso creo que tiene que ver con el atractivo del deporte para las chicas que no lo hemos no lo hemos metido bien de alguna manera bicicletas para chicos ropa para chicos en fin todo muy masculinizado de alguna manera hay que darle la vuelta desde luego que sí que hay que trabajar en ello si además si algo tenemos el público de ciclismo es que realmente nos gusta también ver por igual el femenino porque cuando son la copa de ciclocross tienen prácticamente el mismo protagonismo se ve también en los short track en el tema de XCO pues el tema del documental de Netflix que dices joder Van Bleu que sale y es parte también que es interesante pues lo que comentaba a lo mejor no hace falta irnos mucho más adelante en 5 años a lo mejor todo esto ha cambiado y esta conversación está obsoleta claro si puede estar dando sus frutos lo que se está sembrando ahora si sin duda bueno aquí quería hacer una pregunta que me han hecho en Instagram que bueno aquí ya lo menciono para la gente que escucha el podcast que normalmente el mismo día o un día antes que grabo alguno de los capítulos en Instagram lo suelo poner una cajita para que haga preguntas y me han preguntado si te planteas Jorge en algún momento ampliar Far West a más días es decir hacer 4 días pues nos lo hemos planteado es una pregunta muy recurrente justamente esta tarde estaba hablando con un manager de un equipo profesional que me ha dicho Far West realmente se asentará en el calendario cuando sea una alternativa no una alternativa cuando sea a lo mejor 4 días digamos que invita a muchos más equipos a hacer un desplazamiento de otros países o hacer una inversión en alojamiento que a lo mejor para 2 días depende como lo quieras ver es como solo una simple noche de hotel ¿no? llego el sábado corro duermo corro al día siguiente y me voy entonces tiene sus pros y sus contras aunque últimamente estamos más en la corriente de que nuestro público es el público de sábado y domingo que es más fácil cuadrar para el tema de coger vacaciones tema de trabajo tema de conciliación familiar enfocarlo a oye yo me vengo a correr me vengo con la familia si me vengo con los críos hacen sus planes que de la otra manera a lo mejor meter dos etapas jueves y viernes ya es otro público ya es meternos en otra guerra pero ya te digo estamos más un poco pro vamos a profesionalizarnos en sábado y domingo de hecho al año que viene uno de nuestros objetivos es que los dos días sean UCI sábado y domingo que computarían como dos pruebas diferentes eso no sé si estáis un poco al tanto para que una prueba sea por etapas tienen que ser cuatro etapas en UCI entonces claro nosotros por así decirlo estamos organizando dos carreras la etapa la carrera del sábado y la carrera del domingo si fueran cuatro días sí que sería la misma carrera y bueno pues especializarnos un poco en ese corredor como decía Alejandro edad media tal porque al final no nos tenemos que olvidar que sí hostia 500 participantes pero que los 500 participantes te lo llena el público medio que es nuestro objetivo que tienes alante 30 corredores de primer nivel bien pero detrás tienes 470 y es nuestro objetivo primordial que ese corredor esté contento y ese corredor está contento pudiéndose escapar el viernes por la tarde a las 7 en cada Tayuz que es un centro está en una zona logística muy buena cerca de Madrid cerca de La Rioja de Zaragoza de Valencia y poder centrarnos un poco ahí en ese segmento claro sí sí sin duda al final también hay que entender que si también te metes en la parte de las cuatro etapas también estás compitiendo con otras carreras que igual claro la gente pone en una balanza y dice oye solo puedo participar en una de cuatro etapas al año o a lo mejor por tema de vacaciones o que sea entonces pues ahí igual te metes en un pantalón el precio también que me parece una manera excelente de democratizar las carreras por etapas porque es verdad que estas pruebas han denunciado y reyes incluso que son estupendas y tal pero es verdad que requieren pues coger vacaciones hacer un desembolso económico más grande y que no todo el mundo quizá pueda hacer entonces bueno a mí la verdad es que el formato vuestro me parece muy atractivo y muy diferencial sí enhorabuena por eso gracias ahí están los otros chicos también de de Wineland que están también haciendo un poco algo de desfile que lo están haciendo con esa parte de dos etapas que bueno que yo creo que como tú has dicho es mucho más accesible al público nosotros que hacemos campus de ciclismo nos comemos mucho la cabeza con eso también de si hacerlos más largos más cortos al final los hacemos de tres días para que sea accesible un poco a todo el mundo y ya está y bueno quería ir también terminando la parte del podcast con tema material no sé qué tal está dispuesto en el material pero también ha habido muchas preguntas respecto al material y quería que me contaseis pues incluso desde qué tipo de bicicletas recomendáis para vuestras carreras cada uno la vuestra también tema cubiertas pues en función de un poco del terreno yo entiendo Alex que tú tienes la gran movida porque son nueve sitios diferentes pero bueno cuéntame un poquillo en este caso Alex tú no sé qué recomiendas a nivel material que la gente lleve al circuito provincial de Guadalajara pues bueno el circuito provincial de Guadalajara antes lo hacíamos con bicicletas rígidas de 26 pulgadas y el día delante tal cual se puede hacer con cualquier bicicleta lo más que bueno a ver si nos ponemos un poco pejiqueros pues sí hombre pues recomiendo una doble suspensión de XC de Maratón si tiene 120 de recorrido lo ideal porque es verdad que las bajadas tienen piedras son sendas técnicas y bueno yo creo que es la bicicleta ideal ¿no? y con un matico por lo menos de 235 es lo que se está llevando más por allí sí que es verdad que conozco mucha gente ya sabéis los flikis que somos que tienen a la prueba de Torija que es más cristal voy a poner cambiar las cubiertas y voy a poner 225 y a esta otra voy a poner la horquilla rígida alguno te dice bueno yo creo que tal tampoco hace falta pero así en general para sacar el mayor rendimiento de la prueba yo diría que una bici de la última jornada del mountain bike con esas tendencias la moda la moda yo suscribo Alex suscribo para el 90% de los corredores que van a ir a Farway es 90 por no decir 95 os recomendamos bicicleta a doble suspensión 110 120 casi mejor pero es verdad que hay un 5 un 10% el otro día por ejemplo estuvieron los chicos de Bicilab y vino también de parte de Scott Frances Guerra profesional con unas manos alucinantes y él decía hombre se puede hacer con rígida claro seguro es verdad que él la podría hacer perfectamente con rígida pero tanto él como gente realmente habilidosa y técnica no habría ningún problema hoy en día también una rígida con 240 adelante y una tija telescópica puedes hacer muchas cosas pero ya os digo 90% bicicleta a doble suspensión y tema de cubiertas tema de cubiertas es un poco complicado porque por ejemplo si hubiera mucho barro ya estaríamos recomendando otras cubiertas pero para lo que sería nuestras condiciones ideales que es que no llueva nuestro terreno es más bien seco tenemos una peculiaridad que es el garbancillo lo que nosotros llamamos el garbancillo que es la típica piedrecita roja que la rueda te coge ese garbancillo y decide lo que va a hacer por ti y no puedes controlarla entonces pues no sería mala idea el no entrar con unas cubiertas con un taqueado muy 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 grande y tener un poco más de contacto de todo el neumático con la superficie porque al final también ahí vamos un poco equivocados el tener semejante balón 240 un taqueado gigantesco para nuestro terreno creo que no es lo más no es lo más idóneo podría ser buen consejo buen consejo ahí para la gente que tú decías lo de la rígida para que tal para que tal la realidad que hice hace 3 años la hice con rígida sin tija telescópica y nada pero también te digo no se lo recomiendo absolutamente a nadie pero es que ya después de probar bicicletas de 120 ya no recomiendo volver atrás a nadie ni vamos ni para ningún circuito ni carrera de maratón plana la rígida claro los cambios saben bueno quien económicamente no se lo pueda permitir puede ir con una rígida perfectamente lo único que es verdad que claro lo ideal es ir con un fórmula 1 pero no siempre se puede de hecho hablando de bicicletas yo creo que vamos a ir cerrando el podcast para que también así podamos irnos a cenar y hacía he hecho unas preguntas a algunos de los antes invitados pero en este caso iban más enfocadas a bicicleta de carretera entonces voy a aprovecharos a vosotros que os tengo aquí más expertos de mountain bike y vamos voy a hacer unas tres preguntas vale la primera va a ser ¿qué bicicleta tendríais de mountain bike si no tuvieseis presupuesto es decir presupuesto ilimitado vale ¿qué y qué bicicleta tendríais de mountain bike si tuvieses que elegir una calidad precio vale de momento vamos a quedarnos con esas dos y la última sería claro es que esta se puede solapar un poco con la bicicleta de vuestros sueños por así decirlo que no hace falta que sea más cara pero ahora que dijeseis oye si tuviese todo el dinero del mundo me compraría esta porque creo que es la mejor pero la bici de mis sueños que creo que no es tan cara pero me gusta mucho esta entonces esas tres preguntas a ver si quieres Alex empieza tú si quieres vale bueno pues a ver la bicicleta la mejor bicicleta en calidad y en precio pues algunos se me tiran encima pero me iría a unos grandes almacenes con un letreiro azul que tienen bicicletas de precio insuperable la verdad y que además han trabajado últimamente muy bien de hecho yo conozco personalmente al Product Manager de de Road Rider y bueno ahora es eso B-Twin y bueno son bicicletas que cada día de precio son insuperables ahora mismo la bicicleta de mis sueños que no me acabo de comprar nunca porque bueno por las peculiaridades que tiene es una Canon de Collective que me encanta cómo va esa bici lo que pasa es que al final bueno no va tan tan bien como para toda la toda la problemática que te puede dar el cambio de o sea la particularidad de las ruedas propias con los bujes propios con el adivinamiento de la Lyft y todo esto y si tuvieses presupuesto ilimitado o bueno vamos a decir ¿cuál piensas que puede ser la mejor bici a día de hoy de momento para montar he trabajado en Mérida España y hace muy buenas bicicletas pero es verdad que además de una calidad espectacular pero es verdad que por innovación y por esto el tema de Canon con su left me parece especial bueno bueno interesante y tú Jorge ¿qué nos dirías? para mí relación calidad-precio lo que te ofrece una Scott Spark sin tener que entrar en lo más arriba es una pasada y ganar a patrocinadores bien pues fíjate que nosotros en Carateux tenemos una tienda Scott y bueno yo tuve una escala rígida pero nunca había tenido Spark y tengo que decir que nos han dejado una Spark para promocionar para organización y demás y me ha sorprendido de verdad y ya ahora que no nos escucha nadie te lo diría pero me ha sorprendido un comportamiento me ha parecido espectacular de decir joder estoy encantado con esta bici y yo te lo te lo enfocaba más bien no a decir igual el precio tal lo que estamos comparando a lo mejor es el cuadro los ángulos el amortiguador escondido esa estética que tiene ese comportamiento me parece una pasada la verdad me parece una pasada de bicicleta que guap a ver yo en este caso quería decir que a pesar de que sea patrocinador de Farways yo la tuve también ahora llevo la Canyon pero tuve la Scott y estaba muy contento con ella es una bicicleta que cuesta mucho o yo considero cuesta mucho arigerarla para dejarla un peso muy muy competitivo pero que a nivel de comportamiento es espectacular así que eso sí sin duda bueno chicos pues con esto cerramos un poco este doceavo podcast creo que es la verdad es que agradeceros mucho pues esta horita más o menos que llevamos aquí charlando ha sido un placer espero que que la gente bueno valore el trabajo que hay detrás de estas dos pruebas bueno en este caso del circuito y de esta prueba que creo que ponerle cara a todas estas marcas yo creo que es súper importante que vean que bueno que detrás hay gente apasionada del ciclismo que os encanta y que al final ponéis vuestro ranito de arena para que todos sigamos creciendo y nada lo he dicho pues muchas gracias por venir y nos veremos en breve si todos nos vemos nos vemos nos vemos en nada la semana que viene nos vemos en nada y agradecerte nada no te robo más tiempo agradecerte tu labor de darnos un pequeño micrófono bueno no tan pequeño y que mucha gente se meta un poco en nuestras tripas como organizador se ponga en la tesitura de hostia pues ahora sé que la climatología ahora sé que los permisos el tal ese tipo de variables que muchas veces no se valoran y que joder pues que también a nosotros nos viene muy bien para poner en valor nuestro trabajo ¿no? así que muchas gracias y al momento a algo que es muy evidente pero no siempre se hace que es la crítica constructiva porque mejora siempre podemos pero pero que el propio participante de estas pruebas es el que nos tiene que ayudar de hecho animamos a la gente que haya participado en este caso en el circuito provincial o que vaya a participar en Farways o que dejen los comentarios de cualquiera de las plataformas pues cualquier crítica constructiva como bien has dicho que crean que se puede mejorar porque al final seguro que ya os las mandaré yo para que las podáis echar un vistacillo eso es así que nada chicos un pasaje un pasaje un pasaje un pasaje un pasaje un pasaje hasta luego igualmente chao 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 que no te hagan un pasaje un pasaje que no te hagan un pasaje Gracias.